Este chico estaba muy asustado porque el duende se lo quería llevar, y eso no era todo, las gafas que se había encontrado no se las podía quitar, pero de pronto se las quitó y no podía ver. ¿Tú crees que al duende le desapareció la visión? Le mordió un murciélago y mira lo que sucedió, esta chica había salido muy feliz de su casa, pero de pronto le comenzó a picar el cuerpo, y así fue, encontró un árbol lleno de murciélagos. Así que la chica fue corriendo a esconderse y se dio cuenta que un murciélago le había picado a esa señora. ¿Tú querías hubieses visto un murciélago? Comenta si tú crees que estos super se van a enamorar en algún momento. Esta señora estaba vendiendo globos y de pronto pasó esto. Comenta si tú pagarías 10 dólares por cada globo. El fantasma del parque. Está moviendo, está haciendo mucho frío, por aquí dice que salen los fantasmas. Sentí un aire frío. ¿Tú has visto un fantasma? Encontramos a Jorge el Curioso. Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso. Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto. ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? El duende comió toda la basura. Mónica, ¿sí te diste cuenta que dentro de esa basura hay alguien? Sí, mijita, es el duende que le gusta estar comiendo de ahí. Uy, no, Mónica, vamos a decirle que no comas porque se puede enfermar. Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar. Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar. Mira, Mónica, que no le importe y se comió todo. ¿Tú crees que al duende le gusta comerse todas las cosas que hay ahí? La pata de la bruja se convirtió en árbol. ¿Te das cuenta de esa pata muy extraña? O sí, mijita, es la pata de la bruja que se convirtió en árbol. Uy, no, no, vamos a contarnos porque yo sí tengo mucho miedo. Mira, mamá, porque ya es demasiado tarde porque las demás patas del árbol las convirtieron en brujas. O sí, mijita, mírela acá. ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras? Encontramos donde duerme el duende. ¿Te gusta que ese árbol se está moviendo? Uy, sí, amiga, es el duende que habita ahí. Uy, no, vamos a llamarlo porque yo quiero conocernos. Duende, sal, que te queremos conocer. Duende, sal, que te queremos conocer. Mira, mira, que está saliendo. ¿Tú crees que el duende también nos quiere conocer? Conocimos donde vive la momia. ¿Te das cuenta de que ahí está loco donde vive la momia? Sí, mijita, vamos a ver si se levanta. Hoy vamos a llamarla, es verdad. Momia, sal, que queremos jugar contigo. Momia, sal, que queremos jugar contigo. Mira, momia, está saliendo. ¿Tú crees que la momia, si quieres jugar con nosotros, convirtió los árboles en brazos? Mónica, ¿sí te diste cuenta de esa bruja que está trepada allá en ese árbol? Sí, mijita, mira que ha convirtido a todos los árboles en brazos. Uy, no, vamos a decirle que no los convierta porque yo les tengo mucho miedo. ¿Tú crees que también nos puede convertir a nosotras dos? Encontramos a la bruja del cementerio. ¿Te das cuenta de que yo te atrapó a una persona? Uy, sí, amiga, pero este es la bruja. No, no, vamos a escondernos, amiga, para ver si es real. ¡Tú crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar! ¿Qué es lo que buscó a una persona? Después de estas lechas